Un viaje se vive ya desde el traslado hacia el destino. Por eso disfrutamos las postales de las distintas geografías que sobrevolamos, a las que nos asomamos desde la ventana del avión de Aerolíneas Argentinas, que nos lleva hasta el aeropuerto de Bariloche, en la provincia de Río Negro, directo desde Córdoba en dos horas. Nuestro alojamiento será de ensueño en el Hotel Villa Belluno, un cinco estrellas, que se parece a una villa italiana, visto desde su portón de ingreso y la construcción de líneas elegantes, con una fuente central a orillas del lago Nahuel Huapi, en la península San Pedro. Un chocolate caliente es la bienvenida más deliciosa, previo al encuentro de nuestra habitación, de 88 metros cuadrados, sobria, elegante y cálida en su decoración, con un ventanal y un deck hacia el lago y la isla Victoria. Una recorrida por el hotel de 20 habitaciones es una exhibición de detalles pensados y cuidados. Aún en los espacios comunes, como cada sillón con una mantita y hasta el spa, con sus vistas hacia la naturaleza virgen, que incluye especies de árboles nativos. También la cava de vinos, la gastronomía gourmética cera, con platos elaborados con verduras del vivero hidropónico propio, y una torre para contemplar el lago. Bariloche es un destino para planificar una visita todo el año, con una variedad de alternativas, sobre todo ligada a su belleza natural. Así es que haremos un trekking por un bosque nativo de muy baja exigencia. Los pájaros que oímos pero no vemos, así como el aroma de la flora, acompañan la caminata por donde nos guía Carlos Pelli, de la agencia Wilderness Patagonia. Por suerte, aún nos quedaba aliento de sobra, cuando al cabo del trekking, nos encontramos con una mesa servida al aire libre, en un mirador hacia la cara sur de la isla Victoria, y un lago Nahuel Guapi tan azul que encandila. Con el Nahuel Guapi como marco y bajo los árboles nativos, damos cuenta de cervezas artesanales, sanduichitos de queso ahumado, pinchos de aves y trucha ahumada, y un postre de chocolate blanco y frutos rojos, entre tantas delicias regionales. ¡Gracias! Nos espera otra experiencia por una especie de cara menos conocida de bariloche. Transitando la ruta 40, primero haremos una parada en el hito que rinde homenaje al perito Francisco Pascasio Moreno. En el paraje Dina Guapi, en el preciso lugar del monolito donde posamos para la foto, el perito Moreno hizo por primera vez la bandera argentina en 1876 y tuvo frente a sus ojos el lago Nahuel Guapi, a donde llegó navegando por el río Limay. Seguimos viaje para hacer un alto en un mirador hacia el río Limay y formaciones geológicas a cada lado de la ruta hasta donde llegaban los glaciares hace unos 10.000 años. ¡Gracias! El viento típico de esta zona acompaña la travesía ideada por nuestro guía de Wilderness Patagonia. Llegamos hasta Villa Yanquín, un poblado frecuentado por pescadores de truchas. Tenemos que cruzar a pie por un puente que atraviesa el río Limay. Mientras, la camioneta lo hace sobre una balsa maroma, como se llama a este sistema manual. A partir de acá, comenzaremos a descubrir la estepa patagónica, una aventura repleta de vivencias sensoriales y emocionantes. Jugamos a descubrir cóndores y los observamos horondos. El camino sinuoso por la huella en la montaña va cobrando altura y devolviendo paisajes que solo conocen de factores climáticos para darles forma desde hace miles y miles de años. Y otra vez, el factor sorpresa de nuestros guías. Como en una película, una carpa gasebo en medio de la estepa nos espera con manjares patagónicos servidos en una mesa de campaña. Un vino tinto de la región que recuerda la travesía en moto del Che Guevara por estas tierras, quesos, mix de hojas verdes, pancitos, mayonesa de zanahoria, brownie con un café preparado al instante, ponen broche de oro a la experiencia en este sitio ubicado a 60 kilómetros de Bariloche y a 12 kilómetros de Villa Yanquín. Si queremos anotar la excursión, si se está planificando el verano en Bariloche, si el tiempo lo permite, esta experiencia se complementa con un circuito en bicicletas para seguir descubriendo aún más la sobrecogedora estepa patagónica de nuestra maravillosa Argentina. ¡Gracias!